Pase casero, hay sardis de chorizo, pase casero, está vacío, aquí está doña Elvira, caserita, pase. En realidad tiene un sabor especial, tiene un gustito así especial. Un gustito aparte, ¿y cuál es el gustito? No sé, el chorizo, o sea, tiene un saborcito bien especial y aparte que nos da bien yapadito, bien repletito. ¿Por qué de doña Elvira? Bueno, ha sido algo tradicional porque hace, diríamos, 15 años que yo estoy en La Paz, vinieron unos clientes y por festejar algo me dijeron, ¿ha comido los sanguchitos de chorizo? No, ¿cuáles? En el Merlan, vamos doctor, me dicen, bueno, y nos vinimos a Merlan con ver ahí abajo. Mercado Lanza en la ciudad de La Paz, más conocido como el Merlan en su interior, una tradición que es toda una delicia. ¡Buen provecho! ¿Quiere en redondito o más raqueta? En redondo. ¿Lechuga, escabeche o mixta? Escabeche. Escabeche, ¿los dos escabeche también? Son tradicionales, todos los que son de La Paz y los que no son también de aquí, vienen a consumir y son caseritos. Ya. Una vez que ya prueban, ya, se envician acá. Paseño y no paseño, que no ha comido un sándwich de doña Elvira, no conoce lo que es La Paz. Es maravilloso. Cuando este era, yo creo que hace 22 años que vengo. ¿Tanto tiempo? Sí, porque ella tenía, cuando no estaba hecho, el Merlan se llamaba. La planta baja desde ahí, yo siempre venía a comer acá. Yo ya estoy acercándome a los 32 años, 33 años, sobre mi plato. Toda una vida. Mi señora abuelita hacía siempre entrollado, chorizo, todos los embutidos. Yo me siento una persona, digamos, que ha dado impulso a la venta de chorizo y más que todo, seguridad y calidad. ¿Cuál es el secreto? Pero, evidentemente, el embutido es un secreto de la familia. De doña Elvira, su secreto. Ella prepara con mucho cariño y sus ingredientes, aparte. ¿No se puede ver como embute? No, eso no, ni nosotros. ¿Quiénes saben como embute? Doña Elvira, no. La única. ¿La única? La única, doña Elvira, sabe cómo preparar la tradición de choripán de doña Elvira. Es muy rico. ¿Cuál es el secreto de tanto, que la gente sea de preferencia estos años? Un secreto, yo creo que es el tema del cariño que mi mamá le ha puesto a su negocio y a partir de eso, la calidad con que ella atiende. Mi lema siempre es, da calidad, no cantidad, y dale siempre mucho cariño a lo que estás entregando. La verdad, como se ve la publicidad de doña Elvira desde afuera, sí he escuchado, pero no había venido nunca, así que, a ver, pues, se ve bien. No, es la primera vez, así que, voy a evaluarlo. ¿Y cómo lo ves? Está muy tentador. ¿Tentador? Sí. Son bastantes. ¿A dónde se van todos los ámbitos? A la oficina. ¿A la oficina? Sí. ¿Se van a tratar bien? Sí, para el cumpleaños. ¿Van a festejar cumpleaños? Exacto. Nos toca dar el visto bueno y la prueba de fuego. Realmente, para decir, buen provecho. Sí. 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 Sí.